¡Hola a todos, caras de manzanas doradas! Soy Captured Elite 27 y estamos en el capítulo número 14 de la temporada 2 Ciudad Batallas de mi fanfic de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters Bueno, bueno, hacía tiempo que no publicaba el episodio Un martes de manera puntual, eh Y encima, una semana después de haber publicado el anterior Eso sí, el anterior lo publiqué el miércoles, no el martes Pero bueno, la semana que viene intentaré tenerlo el martes Y así que continuemos puntualmente Además, ojalá algún día pudiera traer dos episodios por semana Porque es que si no, no recuperamos todos los capítulos que tengo atrasados Es una locura, deberíamos ir ya por más del capítulo 20 y pico Y vamos por el 14, pero en fin Vale, no vamos a alargar más el intro que si no esto se hace muy largo Capítulo 14 es la continuación del duelo de Marik y Namuk Y Marik y Namuk, ay Dios De Marik y Rishido, o Dion Que empezó en el capítulo anterior la semana pasada Así que vamos a ver cómo continúa esto Capítulo número 14 Apophis, la serpiente enemiga de Ra La decisión de Rishido Seguramente el título es demasiado largo para ponerlo en Youtube Así que igual hay que cortarlo, ¿vale? Os aviso por si resulta que luego estáis viendo el título y no es igual En fin, vamos a empezar Gracias a un combo de cartas Rishido, quien aún conserva 3.400 life points Invoca tres poderosos monstruos trampa con los que derrota a la criatura de Marik No obstante, tras arreglárselas para reunir 5.000 puntos de vida Este invoca Ciberstain Por lo que el duelo se torna más peligroso para el guardatumbas Luego, después de este turno, se hace resumen del campo, ¿vale? Ahora es básicamente el turno de Marik Y está activando el efecto de Ciberstain, ¿de acuerdo? ¡Activo el efecto de Ciberstain! ¡Pagando 5.000 puntos de vida! Invocaré de modo especial, desde mi deck de fusión Un monstruo de fusión Y por supuesto, gracias a cero costos Esos 5.000 se añadirán a mis puntos de vida Eh, como tomo nota Aunque tus puntos de vida sean exactamente la cantidad que pagas Se permite hacerlo, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente perderías el duelo O sea, si solo te quedan 1.000 puntos de vida Puedes activar un efecto que te hace pagar 1.000 puntos de vida Pero si lo haces, pierdes el duelo No sé si eso lo habrán corregido en las reglas actuales de 2021 Pero me da igual Porque total, esto transcurre 20 años antes Así que es lícito En fin, continuemos A la vez que los life points de Marik subían de 5.000 a 10.000 Una luz apareció en el campo De la cual comencé a tomar forma el monstruo que iba a ser invocado ¡Activo! ¡En este momento! ¡Una carta de trampa de contreefecto! ¡Ira divina! ¡Descartando una carta! ¡Negaré la activación del efecto de un monstruo y lo destruiré! ¿Qué? Un rayo cayó sobre la cabeza de la criatura de Marik Desintegrandolo ¡Ríxido! ¿Qué más harás este turno, Marik? Su furia aumentó por momentos Termino mi turno ¡Mi turno! ¡Rabo! ¡Prepárate, Marik! ¡No hay monstruos en tu lado del campo! Su contrincante le dedicó una mirada de desprecio ¡Fase de batalla! ¡Manifestaciones de Apophis! ¡Atacada a mi hermano directamente! Las tres criaturas de 2.600 puntos de ataque cada una Se lanzaron a por él y le dieron brutales mordiscos Que lo hicieron gritar con todas sus fuerzas A la vez que sangra por botones Era derramada de su lastimada piel Y sus life points bajaban de 10.000 a 2.200 Se me ha olvidado narrar el campo Por cierto Turno 5 Marik 10.000 life points Mano 3 Campo Magia continua 0 costos Y ya está Rishido 3.400 life points Mano 0 Campo 3 copias del monstruo de trampa Manifestación de Apophis en modo de ataque Y la magia continua Templo de los Reyes Que le deja activar trampas en cada En el mismo turno que la setea En fin, seguimos Acaba de recibir Marik los tres ataques directos Así que los LP bajan de 10.000 a 2.200 ¡Marik! Él se levantó una vez más Con una mirada fuera de sí Completamente cargada de locura ¿Qué más harás? Rishido Yo Coloco una carta boca abajo Termino mi turno ¡Entonces es mi turno! ¡Rabo! Tomó una carta y al verla Sus ojos abrieron de par en par A la vez que una sonrisa se dibujaba por toda su cara ¡Basta, Marik! ¡Detente de una vez! ¡Este dolor no está haciéndote más que sufrir! ¡A ti y a tu familia! ¿A mí? ¿Sufrir? Este duelo no me hace sufrir de ninguna manera Pero... La oscuridad que nos rodea El dolor de los ataques que recibo La desesperación de ver mis puntos de vida bajar ¡Todo eso me genera un placer indescriptible! Rishido retrocedió un paso ¿Acaso te has vuelto completamente loco a causa de la influencia del cetro milenario? Tú me llamas loco Pero quizás ahora, por primera vez en mi vida Es cuando me siento más cuerdo que nunca ¡Activo! ¡Desde mi mano! ¡La carta mágica super inyección de vida! La cual me permite ganar life points Igual es al doble del ataque original de un monstruo de tu campo ¡Selecciono a una de tus criaturas de manifestaciones de Apophis! Por lo que sus life points subieron de 2200 a 7800 Ahora invoco de modo normal ¡Desde mi mano! ¡A Gale Dogra! Insecto tierra nivel 2, ataque 650, defensa 600 Esta carta me permite pagar 3000 puntos de vida Para enviar un monstruo de fusión de mi deck de fusión al cementerio Y, ya que cero costos me permite ganar life points en vez de perderlos ¡Activo su efecto 15 veces! ¿Cómo? ¿15 veces? Solo puedes tener 15 monstruos en tu deck de fusión Por lo que enviaré todos a mi cementerio Y ganaré 3000 puntos de vida por cada uno Lo que significa que ganó 45000 puntos de vida en total Por lo que sus life points subieron de 7800 a 52800 ¿Pero? ¿De qué te sirve ganar tantos puntos si no tienes monstruos que derrotan a los míos? ¿Estás seguro de que no tengo monstruos que venzan a los tuyos? ¡Activo! ¡Desde mi mano! ¡La carta mágica Walk Mystic! La cual me permite sacrificar un monstruo de mi campo para ganar puntos de vida Igual es a su ataque o su defensa ¡Elijo su ataque! Sus life points subieron de 52800 a 534450 Y ahora que no tengo monstruos en mi campo Puedo hacer esto Mario tomó la última carta que quedaba en su mano y la alzó hacia el cielo ¿Qué es eso? Cuando no tengo monstruos en el campo Puedo invocar desde mi mano ¡Esto! ¡Una carta negra! ¿Una carta negra? Tan pronto como la carta fue colocada en el dual disc Desprendió una oscuridad más intensa que la que ya había Entonces un monstruo fue invocado ¡Aparece! ¡Amo hechicero de fusiones! Lanzador de conjuros, oscuridad, nivel 8, ataque 2000, defensa 2000 Para... para resaltarlo simplemente En cuanto una carta negra abandona el campo Desaparece para siempre como si fuera un token, ¿vale? En el duelo anterior Maric la utilizó contra Namu Pero el amo hechicero no fue destruido en ningún momento Sino que acabó el duelo Así que la carta no se deshizo, claro Tú puedes usar una carta negra todas las veces que quieras en un duelo Pero como abandona el campo tomar por culo Aplica igual que los token, básicamente ¿De dónde has sacado esa carta negra? ¿Acaso te has encontrado con los hermanos Bacura de los que nos habló el faraón? ¡Activos efecto! Una vez por turno, puedo enviar cuantas cartas quiera de mi campo al cementerio Y desterrar un monstruo de fusión por cada una desde mi cementerio Entonces el amo hechicero ganará ataque igual al ataque de los monstruos de fusión desterrados Envío cero costos al cementerio para desterrar al amo de Oz De 4200 puntos de ataque Para que el poder de mi hechicero ascienda hasta 6200 6200 6200 puntos de ataque Fase de batalla Amo hechicero, destruye una de sus manifestaciones de Apophis El mago liberó todo su oscuro poder en forma de ondas mágicas que desintegraron a la criatura Alcanzando también el hícido y haciéndolo gritar de infernal dolor A la vez que sus life points bajaban de 3400 a 1600 El hombre cayó al suelo Tendrían que haber sido 3600 puntos de daño ¿Por qué has sobrevivido? Marik miró su campo Una carta de trampa había sido revelada Retirada de Apophis Sacrifico a un monstruo Apophis boca arriba que controles Durante el resto de este turno divide a la mitad todo el daño de batalla y defecto que fueras a recibir Entiendo Por eso tomaste solo 1800 puntos de daño El hombre comenzó a levantarse duras penas Pero a partir de este momento el duelo solo irá mejor para mí Porque en cada turno pondré en el campo la carta que robe y la mandaré al cementerio para desterrar otro monstruo de fusión para que mi amo hechicero gane más ataque Solo es cuestión de tiempo que caigas ante mí y mi carta negra En la end phase pierdo puntos de vida iguales a los que gané con el efecto de super inyección de vida que fueron 5200 De modo que sus LP bajaron de 53.450 a 48.250 ¡Termino mi turno! ¡Termino mi turno! ¡Mi turno! Balbuceó en la vez que logró ponerse de pie ¡Robo! Tomó una carta y le miró con sus débiles ojos ¡Cambio mi manifestación de Apophis a modo de defensa! ¡Termino mi turno! ¡Oye, oye, Erísido! Si no haces nada durante tus turnos será aún más fácil ganar ¿Estás seguro de que no puedes hacer nada? Él no respondió Tenía el torso encorvado, una mirada de agotamiento y no dejaba de jadear Marek se encogió de hombros ¡Como quieras! ¡Mi turno! ¡Robo! Tomó una carta mágica y la colocó boca abajo en su zona de cartas mágicas y de trampa ¡Activo el efecto de mi amo hechicero de fusiones! Mandó la carta que acababa de tomar y colocar al cementerio Desterró la segunda copia del amo de Oz que descarchaba en su cementerio y aumentó el ataque de su monstruo de 6200 a 10400 ¡Destruye a su última manifestación de Apophis! Lo desintegró con sus hordas mágicas ¡Con esto ya no te quedan monstruos que te protejan! ¡Termino mi turno! ¡Mi turno! ¡Robo! Tomó una carta y al verla alzó las cejas ¡Bien! Estaba esperando esta carta Sodesere lo miró con seriedad ¿Qué carta podría salvarte en una situación como esta? ¡Activo! ¡Desde mi mano! ¡La carta mágica aparición de Apophis! ¡Me permite mandar toda mi mano al cementerio! Descartó la única carta que le quedaba Y desterrar tres trampas Manifestación de Apophis de mi cementerio Que hayan sido enviadas allí desde el campo boca arriba Para invocar de modo especial Desde mi mano o deg Ignorando sus condiciones de invocación ¡A Apophis! ¡La serpiente enemiga de Ra! Una serpiente tan grande como la propia ciudad Apareció en el negro cielo Para asombro de Marik Reptil, tierra, nivel 10 Ataque 3000 Defensa 3200 ¿A Apophis? ¡La serpiente enemiga de Ra! ¡Maldición! ¡Allá voy, Marik! ¡Activo su efecto! Una vez por turno Puedo seleccionar un monstruo que mi adversario controle Y hacer que Apophis gana ataque igual al suyo Ante los atones de los ojos del dueño del cetro milenario El ataque de Apophis subió de 10.000 a 13.400 ¡Fase de batalla! ¡Apophis ataca al amo hechicero de fusiones! La gigantesca serpiente dejó caer su enorme cuerpo sobre el hechicero Aplastándolo y reduciendo los life points de Marik de 48.250 a 45.250 Ahora activo su otro efecto Barajando una carta de trampa a Apophis de mi zona de destirro a mi deck ¡Atacará de nuevo! ¡Esta vez Marik será un ataque directo! Primero tomó una de sus manifestaciones de Apophis y la barajó a su deck Luego su gigantesca serpiente se dejó caer sobre su encontrincante reduciendo sus life points de 45.250 a 31.850 ¡Todavía tengo más trampas que devolver a mi deck! Retornó la segunda permitiendo a su serpiente atacar otra vez Bajando los life points de Marik de 31.850 a 18.450 ¡Ahora la tercera! Siguiente ataque reduciendo sus life points de 18.450 a 5.050 ¡Ya no tengo más manifestaciones de Apophis! ¡Pero la trampa continua encarnación de Apophis también cuenta! ¡Y con desterrar una más todo acabará! ¡Escapa del control del cetro milenario Marik! ¡Devuelvo una de mis encarnación de Apophis para que mi serpiente! Pero entonces, cuando la cortina de humo desatada por los múltiples ataques de Apophis se disipó La intensa oscuridad que ocultaba el rostro de su adversario se hizo a un lado Permitiéndole descubrir que quien se encontraba en el suelo herido debido a los continuos ataques no era Marik, sino Namu ¿Pero qué? Rápidamente miró hacia la dirección donde tenía que estar su hermano, todavía inconsciente También la oscuridad se había apartado de su cara Así que pudo ver la figura de Marik en su lugar En el suelo y mirándolo con una amplia sonrisa diabólica Marik, ¿qué significa esto? Significa exactamente lo que estás viendo, Orishido Contestó poniéndose de pies en un solo rasguño aparente En ningún momento tuviste este duelo contra mí Desde el principio estabas enfrentándote a nuestro hermano No, no puede ser Pero cuando llegué vi a Namu en el suelo y definitivamente has sido a ti a quien he estado viendo todo este tiempo Desde el momento en el que entraste en la oscuridad creada por el cetro milenario sucumbiste a sus engaños Revelo sacándolo para mostrárselo Yo he permanecido todo este tiempo en el suelo fingiendo incapacidad Namu ha sido la marioneta que he utilizado para hablar contigo y tener el duelo Imposible ¿Qué harás ahora, Orishido? Namu ya estaba malherido debido a su duelo contra mí Y ahora le has ocasionado heridas muy serias, especialmente con estos últimos ataques El gran poder del cetro ha proporcionado mucha resistencia a su cuerpo Pero no puede protegerlo eternamente Si completas tu ataque, no puedo garantizar que sobreviva Marik, ¿cómo has podido caer tan bajo? La oscuridad de su interior comenzaba a manifestarse El chico sonrió ¿Y bien? ¿Efectuarás tu último ataque y nos derrotarás? El guardatón va a guardar silencio unos segundos, preguntándose qué debe hacer De verdad, típico Cuando estás a punto de perder el duelo, aprovecharte de un ser querido para ganar De verdad, qué vergüenza el autor Mira que recurrir al mismo cliché que Yu-Gi-Oh En fin El guardatón va a guardar silencio unos segundos, preguntándose qué debía hacer Pensó que tenía que haber una manera de salir de la situación Pero no se le ocurrió ninguna Era una decisión Subida o la de Namu Y una respuesta clara Con esto, termino mi turno La gigantesca serpiente comenzó a desvanecerse Durante la end phase, se activé el efecto de Apophis Es destruida Y entonces, recibo daño igual a su ataque Llegó a ser 13.400 Por lo que sus 1.600 life points bajaron de cero Concluido el duelo, Grisido corrió hasta Namu y le tomó el pulso Continuaba respirando Aliviado y víctima de su dolor Se sentó en el suelo, agotado Maric se dirigió hacia él con el cetro en la mano Le apuntó y activó su poder para apoderarse de su mente Una vez más, el hombre sintió un infernal dolor de cabeza A la vez que notaba cómo su mente se distorsionaba Pero, pasados unos segundos, la luz que envolvía el artículo milenario se apagó sin cumplir su cometido Grisido continuaba siendo el dueño de sus acciones Sorprendente Comenzó a brillar y Grisido sintió por tercera vez como un terrible dolor lo invadía ¡Detente! ¡No lo hagas! Por cierto, Grisido Te equivocaste en algo Su hermano lo observó con una mirada que expresaba claramente su agonía Yo no tuve nada que ver en el asesinato de nuestro padre Fue solo Namu El hombre abrió los ojos de par en par Controlaste bien su odio estos años Pero no lo suficiente ¡No! ¡Ya! ¡Ya! Y con esto, chicos, damos por concluido al episodio número 14 A Pofis, la serpiente enemiga de Ra La decisión del éxido Ha sido la conclusión del duelo Espero que lo hayáis disfrutado mucho Y si no, pues me coméis el culo De broma, hombre Che, por favor ¿Cómo iba yo a decir una grosería tan grande? Bueno, eso Que os ha gustado mucho Bueno, os ha gustado mucho Lo asumo yo ya, ¿sabes? Venga, os ha gustado Porque sí, porque yo lo En fin, que espero que os haya gustado Y venga, vamos a leer los comentarios Y voy a callarme de una vez Música de ending Y vamos a leerlos El pasado de éxido Subido el 20 de octubre Y estamos a 26 ¡Pum! Shakalaka ¿Qué os parece? En fin, 42 likes Gracias 29 comentarios Muy bien, capítulo Yonochis ganando su primer duelo con un cazador Haciéndole tremendo teca Mientras que los otros cazadores Al ver que no pueden derrotarlo a cartas Se van a los golpes Y veremos si termina el duelo de Maric contra éxido Eso es Esto está bien, ¿no? Joder, es que lo escucho súper alto Grande Emerson Como siempre comentando A ver, ¿es pez el de Halloween este año? El anterior fue muy bueno Lo siento Pero especial otra vez Como el que hice de la casa encantada En Yu-Gi-Oh! Ya no Ya... Habría... A ver Algún otro especial habrá Pero para Halloween no No se supone que la carta cero costos Le haría ganar los like points Que tendría que pagar por el efecto de la trampa Me ha parecido el escuchar este comentario Más de una vez A ver, cero costos Única y exclusivamente aplica A efectos de monstruos Las trampas como siete herramientas del bandido Que te hacen pagar mil puntos Son como acabo de decir Trampas Están excluidas del efecto de cero costos Es como la carta mágica continua Economía de hechizos Que te permite activar cartas mágicas Sin pagar Efectos... O sea, que te permite activar cartas mágicas Que te permiten... Que te piden pagar puntos Como por ejemplo Cortina de magia oscura Pues no los pagas Pues cero costos Es como la contraparte De economía de hechizos Solo que ha aplicado efectos de monstruos Así que... Ya está Solo funciona con efectos de monstruos Lo que son cartas de trampa y magias Tienes que pagarlo, claro En fin Entendí la referencia Si tú no... Aquí está Yuridormonster Si algo no se puede resolver con cartas Arregla golpes Jeje De hecho si fue escogido por la Xbox 360 Tu... Tu gamer tag, ¿verdad? Sí Pues nada, tengo dos dudas ¿Qué significa OP? Ejemplo, el dragón al lado de Ra Versión anime está OP Está mamadísimo Por así decirlo Que está súper fuerte ¿Sabes? Muy poderoso Dos El juego que creaste You got lost spirits ¿Se puede jugar tanto en Mac Como en Windows O solo en Windows? Hombre, en Windows sí En Mac no lo sé, la verdad Creo que hay una opción Para pasarlo Para compilarlo en Mac Pero tendría que... Tendría que investigarlo Golden Nightmare Gracias por leer Gracias a ti por comentar Bien, en caso de que Maric logre salir de su universo Y causar da caos en el multiverso Con su carta Kulia Brocken Tendré que poner Tres Cosmic Cyclone Porque lo veo capaz de tener cartas Para recuperar magias del cementerio Las tiene De hecho ya la usó En un episodio anterior ¿No? Utilizó reproducción de hechizos Que creo que Junco Me recriminó que usara esa En vez de excavación De la piedra mágica Así que sí Tiene cartas para recuperar Del cementerio Te lo aviso yo ya O fue Namu el que lo hizo Bueno, da igual Los dos tienen esa carta Como dice el dicho Más vale prevenir que curar Estoy de acuerdo Al fin tenía muchas ganas De ver la serie Con mucho entusiasmo Y felicidad Te felicito Así que sí Muchas gracias Gustavo ¿Cuánto tiempo ha pasado Desde el último capítulo? Bueno, en este Solo han pasado seis días Así que me he portado bien Qué buen capítulo Habrá que esperar Para el duelo de Mari Grisido Pero por lo menos vimos Como Yonochi le marcó Un suculento OTK al Ghul Pobre Yonochi Le aplicarán la clásica En la TAM Pero claro Sin la morición Pues no te esperas Ya has podido dormir bien Era de madrugada Para ti durante el estreno Sí hombre Sí, tú no te preocupes Que duermo bien Tú, tranquilo amigo Gracias señor Captur Le doyé mucho Que no veía vídeos Por estar ocupado Para el fin Puedo ver su vídeo Del NV Capítulo Del NV Ahora mismo no caigo Lo que es Y no tengo tiempo Para pensar la verdad Novela visual Y seguiré esperándolos Novela visual Puede ser Y me intentaré Poner al corriente Con los demás vídeos Grande Alfredo Tú no te preocupes Míralos cuando quieras Siempre y cuando sigas viéndolos Yonochi ganando Un cazador de cartas Interesante Para ser igual Con la batalla a golpe Se recibirá una paliza En el anime Honda Les dio una muy buena batalla Cuando intentaron Coger a Shizuka Y Maric Volvió a sacar La carta negra Enfrentando a Serísido Ganará con ella O veremos Al final dragón Al lado de Ra Muy buen capítulo Me ha gustado mucho Te has equivocado La carta negra La usa en este capítulo Que es el amo hechicero de fusiones Lo que ha utilizado Ahí al final Del episodio anterior Fue Cyberstain Eso no es una carta negra Hombre Esto es un milagro XD Está buen ardo el cap Supongo que se refiere A que suba el capítulo Ya por fin Pues mira Este estuvo mucho antes Está buen ardo el cap Gracias ¿Qué diferencia de Erísido Con el del anime Que sirvió a Maric Para protegerlo Y hacerlo feliz Namo Apuñale el pecho de su padre Maric Diremos que fue la maldad del cetro Y deme la carta Para guardar el secreto Erísido más tarde Sé que mataron a padre A ver Con el poder del cetro Lo que hicieron Fue borrar las pruebas Que les dieran a entender Que alguno de ellos fue No No manipularon sus mentes Para hacerles Un recuerdo falso Que diga Ah vale Un ser malvado lo hizo No hombre no Lo que hicieron Fue borrar las pruebas Yo que sé Que pruebas Las huellas dactilares Del cetro No sé Pero vamos Que no les manipularon La mente ni nada ¿Sabes? Erísido con su inteligencia Pues ya Ya se imaginaba Lo que había pasado en realidad Ellos no les Manipularon la mente Claro Arroba Capturelic27 Lamento haber llegado tarde Estado ocupado Y tengo que asumir Las responsabilidades Pero está bien interesante El fanfic Halloween Jeje Grande Y Eduardo Eso la sacada de Transformers Diría que es la segunda No he visto Transformers En mi puta vida Capture respetando Los niveles de poder Y creando momentos épicos Yeah ¿Alguien más huele Una buena fuerza de espejo Como carta boca abajo? Porque yo sí Se volverá a ver Fuerza de espejo Pero en este capítulo Todavía no Grande vida amigos Muy bueno Gracias Mientras no use Shirastaple Rishido Sigue teniendo Mi apoyo Shirastaple ¿Te refieres a los Shiranui? Porque si no No sé qué significa Shirastaple La verdad He lo traumado Con los Shirastaple Ojalá que nadie De los Dargabenji Se entere de esto Saca dos espadas Supongo que habrá Querido decir ¿Rishido con estaple? ¿Dónde? Chido Grande Yude Que le gustó el capítulo Y grandes a todos los demás Bueno chicos Terminamos el episodio Espero que lo hayan disfrutado Muchísimo Gracias como siempre A todos los que estéis En el modo estreno Comentando conmigo El capítulo y tal Poco más queda por decir Tengo que acabar de grabar De una vez Y ponerme a editar el vídeo Que si no se sube Las tantas de la noche Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo Ah y suscríbete Hombre claro Suscríbete Y siempre serás el primero En ver los vídeos Cuando se suban Venga ahora sí Adiós